Desde esa noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste es como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonesando, muy lento y muy fuerte Cuida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me sabe A puro dolor ¿Qué será de hacerte que voy? Estoy de maravilla que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonesando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, viva, 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 viva La historia apenas comienza Siguen creciendo con fuerza El legado continúa Mi viejo fina persona Que el conocimiento me heredó Subir como la espuma A pesar de estar tan joven Demostré que me interesan Los negocios de mi padre Le entiendo y soy el que sigue Muy seguido, me venené a jale Trabajando Me miran roleteando Miran que yo estoy riendo Ay, pues rubio Los que a mí me conocen Ya vieron que este niño Se está haciendo hombre Andamos laborando Cuidando del mandato Allá te está rodando Los camiones son bando Billetes generando Va para arriba el legado Mi padre y yo Estamos al mando Dirigiendo el barco Y saludcita de la buena Compa Alexander Y esta Sebasta Chihuahua viejón Su compa La neguilar Oiga ¡Ajá! ¡Ajá! Alexander, mucho gusto Me presento con orgullo Mis empresas, mis camiones Pues yo soy el heredero Que quede claro Soy el que sigue Vengo con todo Muchas gracias a mi madre Y mis hermanas Por su apoyo Las mujeres de mi vida Siempre Dios me las bendiga Usted es la bendición Más grande En el camino Vengo con todo El trabajo También lo festejamos Voy seguido Me ven dando la vuelta Las rutas y las motos Sube la adrenalina Unas juntas heladas Al lado de una gran dama Levanta polvadera Se ama buena la fiesta Cuando la cotorriamos Muy bien nos la pasamos Echan el pal los amigos Y el legado continúa Yo y mi padre al mando So, yo y mi padre al mando Y mi padre al mando Lo festejamos Les fotos